Seguimos con más de Puerto Rico, gana, mire mis amigos, usted entra ahora mismo a telemundopr.com y vote por su bailarín favorito, vote por su bailarín favorito, por Raymundi, por Félix o por Quique, que los tres, mira, ahí está, ahí está, mira, ese QR code que está ahí ahora es para votar por uno de ellos. David, ¿cómo lo hicieron, David? ¿Cómo lo hicieron los muchachos? Mira, mira ahí, Raymundi, ya, Raymundi se produjo, dale pelo, Raymundi, dale pelo, Raymundi. Mira el pasito de Raymundi, ahí está el pasito de Raymundi, mira la culebra, ahí está la culebra. Mandó a buscar el tanque de oxígeno, lo tienen en la parte de arriba, ahí está, mira qué bien lo hicieron. Bueno, y ya yo estoy preparado, señoras y señores, con nuestra buena gente de Selecto, llévate la compra, gracias a Selecto, que nos dice que quien no disfruta de sus platos con un buen arroz, qué mejor que un arroz blanco acompañado de verduras, o como lo desees, en supermercados Selectos, encuentras el arroz rico, grano mediano, paquete de tres libras a cinco por cinco dólares, búscalo en tu Selecto más cercano. Selectos, más artículos al mejor precio. Muy bien, bueno, ya yo estoy listo el carrito de compra, tengo presencial a Wilfredo, ¿cómo está, papá? Wilfredo, ¿usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan, ¿y usted está trabajando ahora mismo o no está trabajando? ¿Qué está haciendo? Handyman. ¿Usted es handyman? ¿Hace de todo? De todo. ¿De verdad? ¿Y usted de qué pueblo me dijo que viene de San Juan? De aquí de San Juan. ¿Y viaja a la isla? Alguna empresa. ¿Usted puede llegar hasta Las Piedras, hacer trabajo? Claro que sí. Ah, pues hablamos ahorita, que ni Adolfo ni yo hacemos muchas, tenemos mucho, no somos diestros. Tú sabes que la gente pues tiene diferentes talentos. Un ejemplo, a mí pues se me hace fácil pues hacer una animación, pero cambiar un ejemplo, una llave o algo, estoy igual que Adolfo. Adolfo tiene que pagar, obligado. Hay que saber. ¿Qué pasó, Adolfo? Alex. Sí. No hay forma que yo ponga un clavo derecho. O sea, yo un martillo siempre se va para el lado. Siempre. Yo me rendí con el martillo. Yo de verdad, en serio, yo me rendí con el martillo. Por ahí está Wilfredo, que es handyman. Oye, Wilfredo, vamos por el carrito de compras selectos. Yo quiero que tú te lleves ese carrito de compra y hoy está repleto de productos, de todo. Está bien chévere. Llévate la compra, solamente lo tienes que tirar hasta aquí. Preparado. Wilfredo. Wilfredo, usted como en handyman, usted sabe esto, toda la cosa, usted lo va a tirar. Muy bien, perfecto. Wilfredo a la una. Recuerde, Wilfredo, tiene que caer aquí en el medio. ¿Ok? Voy usted. A la una. A las dos. Y a las tres. Durito, Wilfredo. Ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No pudo ser Wilfredo. No pudo ser Wilfredo. Y entre Wilfredo. ¿Cuántos años lleva trabajando de handyman? Tres años. Como tres años. Muy bien. ¿Y qué hace en el handyman como tal? ¿De todo? ¿Todos los trabajos? De todo trabajo. Usted puede pintar, verificar electricidad. Exactamente. ¿Usted tiene una página de Facebook que yo lo pueda conseguir o no tiene una página como tal? El jefe. Ah, el jefe. ¿Cómo se llama? Evel. ¿Ah? Evel. Edwin. ¿Así la página? Evel. Evel. Handyman Contractor. Handyman Contractor. Muy bien, muy bien. Ah, pues sí, Wilfredo. Mire, Wilfredo. Llévese la compra. Llévese la compra a mi handyman a esta. Llévese la compra. Gracias, Wilfredo. Gente de pueblo, gente que queremos mucho aquí. Bueno, ya yo estoy listo. El mago. Dímelo, mago en sí que la que hay. Dímelo, Ale. Buenas noches. Veo ahí un candado. ¿Ves un candado y cinco llaves y una llave que tiene el candado puesta? Ajá. Ok, mira, yo quiero empezar porque tú abras el candado para corroborar que el candado abre. Abrió. Abrió. Está bien, quítale la llave. Te quito la llave. Y vamos a cerrarlo. Ya está. Ya está, abre. Esa es la única llave que abre este candado. Sí. Pero yo tengo cinco llaves más parecidas. Ok. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mezclar la llave que abre el candado con la llave que no abre el candado. Ok. Eso es sencillo. Hay cinco llaves encima de la mesa. Voy a poner la que abrió el candado. Ok. Y las voy a mezclar. Ahora nadie sabe cuál es la llave que abre el candado. Ok. Yo quiero que los muchachos uno a uno vayan cogiendo la llave que ellos quieran y traten de abrir el candado. Ok. Mira, ahí Sudeli rápido cogió una. Ok. Yo puse un premio aquí adentro de este sobre. Wow. Y lo puse yo. No lo puso producción. No lo puse yo. Así que me arriesgo. Cada uno va a abrir. Cada uno coge una llave. ¿Quién falta? Ahí Stephanie cogió una. Sudeli tiene una. El cabezudo. Ajá. Tatín. Vente. Pasa, Tatín. Coge una de esas dos. Quedan dos. Ajá. Ok. Vamos a empezar. Finito. Esto me acuerda el cofre de Super Sábado. Mira, esta llave nadie la quiso. Esta llave nadie la quiso. Ajá. No lo manipulé yo. Yo simplemente las dejé en la mesa. Ajá. Ahora, tienes la oportunidad de antes de abrir el candado cambiarla por la que nadie quiso. Yo no tengo el control. Finito, adelante. Finito, abre el candado. Pero, para. Puedes hacerlo con la llave que nadie quiso o con la llave que tú cogiste. Con esa. Trata de abrir el candado. Vamos a ver. No abrió. Allá en casa. Dale un aplauso a Finito. Gracias, Finito. Gracias por participar. Finito, dame la llave. Gracias. La guardo. Estefano. ¿Quieres tratar con tu llave o quieres tratar con tu llave? Ok. Yo trato. No abrió. Allá en casa, dale un aplauso a Finito. Vamos allá, vamos allá. Viene, Tatín. Viene, Tatín. Tatín. Ok, Tatín la cambió. Tatín la cambió. La volvió a cambiar. Está bien. Ok. Ya no sé ni cuál Tatín dejó ahí. Tatín va a tratar de abrir el candado. Ajá. Ahí está, Tatín. ¿No abrió? No. No abrió. No abrió la llave. Allá en casa, un aplauso a Tatín. Eso es, Tatín. Ok. Por ahí viene el cabecudo. Cabecudo, dale. Ahí va el cabecudo. Para ganarse el premio. No abrió. Fuerte el aplauso allá en casa, el cabecudo. Gracias, cabecudo. ¿Quién falta? Sudeli, espérate. La llave que nadie quiso o quieres usar la tuya. Eres la última. La tuya. Ok. Nadie quiso la llave que nadie quiso. Yo no tuve control. Sudeli trata de abrir el candado. ¿No abrió? No abrió. Allá en casa, dale un aplauso a Sudeli. Gracias, Sudeli. Gracias. Yo no sé si tú has escuchado algún refrán que dicen el mago nunca pierde. ¿Cómo el mago va a perder si el mago es mago? Ale, la llave que nadie quiso. Por el premio que nadie quiso. Ahí está. La llave que nadie quiso. Yo no hice nada. Abrió. Abrió el candado. Sacó. Y nadie quiso el premio que yo traje de mi casa. Nadie sabía esto de producción. Pero como el mago nunca pierde, yo traje 100, 200 y 300 dólares. Pero nadie se los ganó. Gracias. Mira, una pregunta. ¿Qué? Me tiene que contestar lo que... ¿Quién la abrió? Yo la abrí. No, no. ¿Quién la abrió? Esa era mi llave. ¿Quién la abrió, Alex? Ok. Nos vamos con mi primera motora, J.D. Herrera. Motora Royal Enfield 3010320. Llama allá. Bueno, mis amigos, estoy listo para jugar por la motora. Dímelo. ¿Estamos preparados? Ya está preparado. Mira la Royal Enfield ahí. Mira la clave 2. Mis amigos, para el sorteo de los mil dólares, la clave 2 es está soltero. ¿Cómo? La clave 2 es está soltero. Esa es la clave 2 para el sorteo de los mil dólares. Si usted no se ha registrado todavía, mire, el QR Code, ese que está ahí, pegue su celular con modo foto a ese que está ahí, ese QR Code. Vamos rápido por la motora. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Cristian. No pago. Buenas noches. Comenzaste ayer. Bienvenido. Te fue muy bien ayer. Comenzamos hoy. Buena suerte. Cristian, primera pregunta. Por la motora Royal Enfield, jueguen en su casa. ¿Qué día fue inaugurado el Capitolio de Puerto Rico? A, 11 de febrero. B, 18 de enero. La B. B, 18 de enero. ¿Y eso es? Incorrecto. La correcta era 11 de febrero. Tranquilo, Cristian. Próxima pregunta. ¿Qué municipio de Puerto Rico queda al sur de Morobis? A, Orocovis. B, Manatí. La A. La A, Orocovis. Y eso es. Correcto. Orocovis. Próxima pregunta. Por la motora Royal Enfield. ¿Quién dirigió la película Jurassic Park de 1993? A, Tim Burton. B, Steven Spielberg. La B. B, Steven Spielberg. Y eso es. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta para Cristian que comenzó a jugar ayer. ¿Cuál es el color característico de la piedra amatista? A, verde. B, violeta. La A. A, verde. Y eso es. Incorrecto. Es violeta. Mi amigo, yo te veo mañana. Sigue estudiando. Va muy bien. Excelente. Nosotros vamos a una pausa. Tiene oportunidad todavía de entrar por los mil dólares. Ponme el QR Code ahí. Vamos a ver. Entre ahora mismo y anótese en el QR Code. Ponme el QR Code para competir por los mil pesos. Ahí está. Miren. Bien fácil. Su celular lo pone en modo foto, como si fuera a tirar una foto. Y se pega, se pega al QR Code. Vamos a una pausa. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Mira, se pega ahí al QR Code. Fácil. Míralo ahí, míralo ahí. Vengo ya. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí.